¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quiere bailar, quiere bailar, la bomba de los ayana, que la bomba de los ayana. Hay dos negritos y arbolotas, cuando ella la ven bailando, ya no ven, rebeñando su cadera, al ritmo de un ser allá para gozar. Ya llegó la negra paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, son poquitos los que llegan, el canal del predestado lleno bien, donde estamos los ayana, como grupo musical y cultural. Ya llegó la negra paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, en la bomba de los ayana. Ya llegó la negra paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, en la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, con su cadera paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, en la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, en la bomba de los ayana. Ya llegó la negra paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, en la bomba de los ayana. Ya llegó la negra paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. En la bomba de los ayana, en la bomba de los ayana. Ya llegó la negra paixá, la bomba quiere bailar, la bomba de los ayana. La bomba de los ayana, la bomba quiere bailar, la bomba quiere bailar, la bomba quiere bailar.